Hace dos meses tanto Audeca como Zucau entregamos protocolos pensando justamente en la responsabilidad de hacerlo y cuidarnos entre todos para los ensayos. No hemos tenido respuesta hasta el día de hoy. Por suerte las actividades de a poco se van retomando, pero en la medida que no tenemos respuesta no se habilitan los ensayos y sigue transcurriendo el tiempo, no se puede ensayar. Y bueno, estamos adgurando poder tener la respuesta de los protocolos si hay que hacer alguna salvedad. En el caso de Audeca presentó casi al mismo tiempo que nosotros. Nosotros lo hicimos conjuntamente con el Sindicato Médico del Uruguay y al no tener respuesta nos parece importante por eso venimos a entregar una carta y solicitar que por lo menos se nos dé una respuesta en cuanto a los protocolos para habilitar los ensayos. De carnaval todo y por supuesto de las comparsas. Ustedes saben bien que el carnaval termina en febrero y cuando termina las comparsas descansan unas semanas, algunas un mes y ya se arranca de nuevo. Nosotros la comparsa Audeca es la preparación que se hace a nivel barrial y cultural en todos los barrios para un día solo de llamadas. Entonces lo que se vive en los ensayos es mucho más de lo que podemos esperar a lo que es un día de llamada. Son cursos barriales, son participación de los jóvenes. Ustedes saben bien que en las comparsas participan personas de todas las edades, de toda la sociedad. Entonces nosotros desde que comenzó la pandemia le prohibimos a nuestras comparsas que salían a la calle. Las comparsas que hoy están ensayando no son de Audeca, ¿verdad? Entonces lo que nosotros queremos es que se apruebe el protocolo para poder ensayar de forma responsable. ¿Verdad? Nosotros sabemos, ustedes nos pueden decir, sí, hoy por hoy hay tambores en la calle, están saliendo por aquí, por allá. Bueno, nosotros lo que queremos es tener un protocolo, poder cumplir un protocolo y poder ensayar de forma responsable. Gracias por ver el video.